Súper feliz el día de compartir aquí con mi comunidad. Aquí está Solita repartiendo el mote. Gracias doña Lolita. Recuerden ustedes la señora que hicimos una casita que ayudamos. Aquí estamos reunidos la mayoría de personas. Don Benavides que está colaborando. Don Mariano. Y Don Mariano, yo soy muy amigo de sus nietos. Aquí están repartiendo ya la corteza. Está riquísima esa corteza. Esta corteza sabe a solidaridad. Aquí estamos más personas. Está Yomara repartiendo las cortezas. Las demás están meseras. Toda la mina está colaborando en esta mañana. Esperan por acá ver quién anda más. Aquí la casa comunal. Aquí está la cancha. La cancha que hicimos con la ayuda de la comunidad norteamericana. Aquí está la cancha. Ahí viene la comida. Aquí está Don. Aquí está mi principal invitado, Don Fidel. Don Fidel está conmigo también. Hemos traído desde Chiquil en Siguita de Ruedas. Ya que no puede caminar. Está también. Gracias. Estamos sirviendo el trabajito y el cariño de Giovanni. Muchas gracias. Estamos sirviendo. Gracias. Su señora está en la casa. Llevar un poquito. Para los que no saben, es la señora que ayudamos a construir cuando estaba cayendo el techo de la casa. Sí. Le ayudamos. Entonces... Gracias. Está para la otra señora invitada. Invitados más para acá. Julio también, que nos está colaborando traiendo el carro. Julio, el hombre milagro. El hombre que más aprecio. Aquí está la señora también que nos acompaña. Acá vienen más personas conocidas. Y aquí está la cancha que hicimos hace no mucho. Ya jugamos de mañana un partido inaugurando. Y también tuve suerte. Sí defendí con fuerza. Mi otro. El otro que reemplazó a... Ya está nuestro jovencito. Gracias. Gracias.